A mí me sorprende, a mí me sorprende, me sorprende mucho, no solamente esa actitud tuya de no reconocer ese gran mal que has hecho a nuestra democracia. Pero ¿cómo voy a haber hecho gran mal? Si no hay un solo madrileño que piense que yo me he llevado un duro, ni uno, ni uno solo bien intencionado que no piense que yo he dado un paso de girante a los servicios públicos. No, desgraciadamente tú sabes que cuando alguien dirige un equipo es responsable de lo que hace su equipo y tú lo sabes porque eres una mujer inteligente y lo sabes. Otra cosa es que no lo quieras asumir. Eso a mí me da pena a tu edad que no lo asumas. Pero vamos a acabar este bloque y yo te quiero decir que si me da pena esa falta tuya de capacidad de asumirlo, también me sorprende la frivolidad con lo que hablas de algunas cosas. Yo ayer me quedé sorprendida que cuando te preguntaron los ingresos que significaban todo el monto que entraba en el ayuntamiento por el concepto de Libi, tú te confundiste y hablaste de 500 euros, no sé, me preocupa mucho toda esa manera de hablar, de suprimir los impuestos cuando nos encontramos precisamente en un momento en el que tú primero dices que ibas a reducir el 50% del IVA y luego lo cambias y hablas que en lugar de reducir el 50% ibas a dirigir, ibas simplemente a hacer una reforma del tipo llevándolo al mínimo de 0,4. Bueno, en última instancia significa una pérdida de ingresos muy importante para el ayuntamiento. Y el ayuntamiento vale para querer, vale para ayudar a la gente que lo necesita y vale para ayudarnos a todos. Yo no sé si tú eres consciente cuando hablas de esta manera, con ese desprecio de lo público, pero yo te oía el otro día decir, oh, los funcionarios, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer lo otro? Con un desprecio por lo público, como si solamente existiera la empresa privada. No, el ayuntamiento tiene que cuidar y como tiene que cuidar, pues si tú en un momento determinado reduces tanto, pues no habrá SAMUR. Y yo he visto delante de mí como una persona se ha salvado gracias a que el SAMUR funciona muy bien y funciona muy bien para todos, para ricos y para pobres. Y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando desde determinadas posiciones, yo creo muy vinculadas quizá a una prepotencia de la cuna o de la bolsa, pues hace que en un momento determinado se puedan tomar actos de falta de respeto, como el que ayer yo vi que hiciste con Raquel. Yo ayer sufrí en la manera como tú trataste a Raquel. ¿Qué derecho tienes? ¿Cómo piensas que en este momento, Esperanza, se puede despreciar a la gente como tú despreciaste a Raquel cuando la dijiste que no tenía estudios? Vivimos en una sociedad democrática, no somos súbitos, no hay ya esa prepotencia a la que tú estás acostumbrada, porque no somos súbitos, somos ciudadanos, somos todos iguales y tú no puedes tratar con la falta de respeto que trataste a Raquel. Agotados.